El presunto responsable de la muerte de una mujer en el municipio de Guacarí fue capturado al interior de su residencia. El sujeto de 19 años de edad, identificado como Luis David Isaza Giraldo, al parecer atacó con un arma blanca tipo machete a la señora Fabiola Parro Campo, de 64 años de edad. La víctima presentó graves heridas en el rostro, cabeza y mutilación de mano derecha. El hecho se presentó exactamente sobre la carrera sexta, con calle 1026 en el barrio La Esperanza de la mencionada localidad. Según los testigos del lamentable hecho, este fue un caso de intolerancia, ya que desde hace algunos años se venían presentando problemas de convivencia entre el agresor y la persona fallecida. Las autoridades por su parte se encuentran esclareciendo los móviles del hecho, mientras que el homicida quedó bajo disposición de la autoridad competente de Guacarí. 18,30